¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda su amigo de siempre, Raúl Álvarez, transmitiendo aquí desde su casa Tierra y Libertad. Y les quiero enseñar hoy algo fabuloso, que es la repartición de comida, algo muy, muy humano, muy bello, que toca las fibras de mi corazón. Se reparte comida para 350 familias aquí en su casa Tierra y Libertad. Bueno, esas son las personas que están todos héroes con un capa, para que los reconozcan y de alguna manera los tengan en sus oraciones. Estas son las familias que ya están esperando a recibir su subsidio y por allá están los carros. Voy a cambiar la cámara para que ustedes lo puedan ver y puedan por ahí compartirlo, para que vean todas las actividades que hace Tierra y Libertad y también las personas que lo necesitan, pues vengan aquí a su casa Tierra y Libertad. Voy a cambiar la cámara para que todos ustedes vean. Ok, cuando ustedes vienen sobre la Sheridan y la 17, aquí estamos en la esquina, ¿verdad? De su casa Tierra y Libertad. A las personas que son de aquí cercas, pues vienen caminando de alguna manera a recibir su subsidio, ¿verdad? Los voluntarios de aquel lado ya trabajando para que los mantengan en sus oraciones y lo platiquen. Miren, no hay de otra, somos sencillamente la Asociación de Migrantes Tierra y Libertad. ¿Verdad? Estos son los voluntarios. Ustedes no tienen que tener ID, no tienen que presentar nada, nada más vienen, abren la cajuela de su automóvil, como lo están mirando en este momento. Y los voluntarios les ponen sus cajas en la parte de atrás. Y miren, les doy un paseo virtual para que vean cómo se lleva a cabo la repartición de comida aquí en su casa Tierra y Libertad. Les pido por ahí que se unan, que se sumen. Miren, estamos en temperaturas extremas, yo parezco una barra de mantequilla, me estoy derritiendo. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Me corté en el trabajo. Ah, ok. Agarra primero tu canasta tuya. Ok, ahí y después. Te mira, ponte esta. Ok, gracias. Les enseño de manera virtual lo que está aconteciendo aquí en su casa Tierra y Libertad. Como les decía, sumense, venganse, ahorita en esas temperaturas extremas. Lo que queremos es terminar lo más pronto posible. ¿Qué? Sí, sí, sí. Make sure you take your items so you don't have to go to the grocery store. Si no tienes a lugar, pon tu stuff en el precepto y el signo. Y cuando te vas a comprar, te vas a comprar tu stuff, ¿vale? All right. Esa es buena stuff, es ham, meat, y todo. Así que ustedes también necesitan ir a la store. Este, Carlitos, ya agarra primero. Ok, gracias. Ah, miren, miren lo que está aconteciendo aquí en la casa Tierra y Libertad. Es hermoso, es bello, se lo transmito. Ah, esperamos que sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Esto es lo que se está llevando a cabo en la Asociación de Migrantes Tierra y Libertad. Miren. Se estacionan aquí en la parte de la Shérida. Miren todas estas familias que van a ser beneficiadas por el subsidio que se está repartiendo aquí en la casa Tierra y Libertad de Haceres. Todo el mundo se está quejando que está caliente y sí lo es, lo es en verdad. Las temperaturas son demasiado, hoy está, va a estar a más de 100 grados. Les pedimos que por favor lo compartan, que le hablen a su familiar, a su vecino, al que lo necesite. Que aquí en la casa Tierra y Libertad se está repartiendo la comida para todos y cada uno de ustedes. Es un día muy, muy, muy caliente. Las temperaturas están extremas y aún así se está, pues se está llevando a cabo lo que es la repartición. La cola está larguísima, los voy a llevar rápidamente, no se me aburran. Ahorita regresamos a la actividad que está bien intensa, con este calor todo el mundo está corriendo. Ya hay aguas y ya hay brebajes, pero aún así es necesario. Estaban pensando en cancelar, pero no se puede cancelar porque la repartición de comida es cada 15 días. Entonces para las personas que están pasando por momentos muy, muy difíciles y que esta ayuda es muy necesaria para ellos, tendría que esperarse un mes para poder llevar a cabo su subsidio. Entonces, pues no, no es justo. Entonces todos los voluntarios, todo el comité, todo Tierra y Libertad decidió que no, que nos íbamos a sacrificar en hacer la repartición de comida. Este, para que no, no se le cortara la ayuda o el subsidio al pueblo principalmente. Miren aquí andan los colaboradores. Y, sí, esas son las hermanas. Hermanas, ¿quieren hacerle la invitación a la población que vengan a la comida y a la iglesia? Dios les bendiga. Los esperamos el domingo. Los esperamos el domingo a las 5 de la tarde. Tenemos oración aquí en Tierra y Libertad, que es un centro de hispanos, para que manden a entrar sus familias y también, si gustan, acompañarnos ahora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí los esperamos. Que Dios me los bendiga. Tengan bonito día. Gracias, hermano. Pues miren, esta es la Sherigan. Allá está la 16. Es todo un bloque completo. Que, donde están llegando las familias a recibir su ayuda y su subsidio. Es así como se está llevando a cabo la repartición de comida aquí en su casa Tierra y Libertad. El 710 de la 17th Street en North Chicago, Illinois. A todos aquellos que quieran traer a sus familiares mayores de 55 años, los traemos de toda la República Mexicana a toda la Unión Americana. Se pueden contactar al 224-538-1803 y al 224-440-1565. Todo lo que necesiten para su fiesta. Este es el negocio de la familia. Esto es lo que nos da de comer. Lo de la asociación es filantrópico, es ayuda. Es aportar y donar un poquito de su tiempo para poder hacer realidad. Para poder hacer la diferencia. Dejar un mundo con una luz de esperanza. Aquí en la Casa Tierra y Libertad. Aquí están las hermanas, oran por las familias. Ellos tienen iglesias y a los domingos a las... Lo tenemos, bueno, aquí en la Casa Tierra y Libertad. Los domingos a las 6 de la tarde para el que guste. Son bienvenidos. Y todas estas familias son las que se están siendo beneficiadas el día de hoy en la repartición de comida. Todas estas familias están en la espera. Lo único que hacen es que vienen o abren su cajuela. Y abren su cajuela. Y se les pone su comida en la parte trasera. Compartan con sus amigos y sus familiares. Hay comida suficiente para 350 familias. Aquí en la Casa Tierra y Libertad. Renten el salón. También tenemos jardín comunitario. Aprendan a cosechar en sus casas. Tenemos una... Tenemos un programa. Que se llama... Que se llama... Jardín comunitario. Para que planten y cosechen en sus hogares. Y podamos ser más autosustentables. Tener más áreas verdes donde quiera que estén. Tengan acumuladores de agua. Para allá en esas zonas donde hay poca agua. Y puedan sembrar... En donde sea más conveniente. Para ser autosustentables. Y quitar un poquito más de poder a las grandes corporaciones. Que se han vilmente enriquecido a costillas. De la clase trabajadora y de los pobres. Miren este es nuestro jardín comunitario. Es así como se está llevando a cabo. La repartición de comida aquí en la Casa Tierra y Libertad. Y se los paso de manera virtual. Y también para que ustedes tengan... En consideración o si tienen un vasito de agua. Vengan y lo donen. Para toda esta gente. Donde su único agradecimiento. Es su único pago. Que es su agradecimiento. Muchas gracias. Nos despedimos de ustedes. Miren allá está Carlitos. Carlos Álvarez. El director del programa de comida. Un tremendo trabajo que está haciendo. Me llamó la atención que miren la calidad de la comida. Papas aéreos, comida, carnes, huevos, leche. Todo lo que necesita la canasta básica. En sus familias. Verduras. Elotes. Elotes. Lo que necesiten, miren. La Santa Cruz. ¿Qué es eso? Peanut butter. Peanut butter. ¿Organica? No, sí. Organica, miren. Crema de maní. Organica. Sus bolsas, sus sopas y todo. Los dejo. Soy su amigo de siempre, Raúl Álvarez. Su amigo de siempre, que tengan un excelente día. Voy a cortar la transmisión. Compártanlos en las plataformas y en las diferentes redes sociales. Se los vamos a agradecer. Síganos en YouTube, en el Facebook y en las diferentes plataformas que tenemos. Para que vean todas las actividades de la Asociación de Migrantes Tierra y Libertad. Les deseamos tierra y libertad y que Dios nos los bendiga. Nos vemos en un rato más.